Este, aplaudan. Gracias. Es que aparte de ser parte del grupo, también soy animador, entonces yo les digo cuando tienen que aplaudir. Y cuando se tienen que parar. Es al final, para que vea la gente de la tele que somos buenos músicos. Nuevamente tenemos con nosotros a Gustavo, gracias. Bueno, por ahí en la conciencia de ustedes deben tener una tonadita así como de Papá, papá, el huevo, algo así. Esta canción se llama El baile del salón. Papá, papá, el huevo, papá, papá, el huevo, papá, papá, el huevo, papá, papá, el huevo. Nos pasamos bailando en medio del lugar. La música lleva llegando al último compás. Miradas en silencio, y quién lo iba a pensar, que después de este primer baile, me iba a enamorar. Yo quería un solitario bailando, me quedé sin hablar. Mientras tú me fuiste demostrando que el amor es bailar. Papá, papá, el huevo, papá, papá, el huevo, papá, papá, el huevo, papá, papá, el huevo. La vida es un gran baile y el mundo es un salón. Y hay muchas parejas bailando a nuestro alrededor. Y entre toda esta gente nos fuimos a encontrar, pareciamos predestinados para así bailar. Mientras tú me fuiste demostrando que el amor es bailar. Y ahora que estamos en la pista tú y yo. No quiero que dejemos de bailar así, pues vienen otros ritmos que te quieren separar de mí. Y no pueda abrazarte en mí y sentir tu cuerpo. Y vuelva a bailar solo como antes de estar junto a ti. Y así bailando quiero que me hagas el amor. Y así bailar solo como antes de estar junto a ti. Yo quedaba solitario bailando, me quedé sin hablar. Mientras tú me fuiste demostrando que el amor es bailar Yo quedaba solitario bailando, me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando que el amor es bailar Mientras tú me fuiste demostrando que el amor es bailar Mientras tú me fuiste demostrando que el amor es bailar ¡Gracias! ¿De casualidad alguien trae desodorante? Solo estar enfrente de las cámaras no es nada fácil